De regreso aquí en Noticias CTV y Más, aquí estaba hablando con mi compañero Manuel, ¿qué tú me traes? Mira, yo en realidad no estaba preparado 100% para esta noticia, pero la voy a decir, miren, tú sabes que yo he venido diciendo muchas denuncias de lo que está pasando en Ocoa con el tema de la justicia. Ajá. Entonces la justicia en San José de Ocoa está prostituida, yo digo que el palacio de justicia en San José de Ocoa debe moverlo para el mercado, en la Andrés Pimentel al fondo, sabes que ahí hay un mercado donde va la gente y compra, y están las mesas, y entonces ahí en ese mercado deberían poner la justicia de San José de Ocoa. Yo subí un post con respecto a unas declaraciones de lo que está pasando en Ocoa con la justicia, y luego de ese post me he escrito muchísimas personas, y entre esas personas me escribió una señora, me escribió una señora llamada Johanny Pérez. Esa señora llamada Johanny Pérez me envió fotos. ¿De ella golpeada? Golpeada. Donde ella me dijo que es correcto lo de la justicia en San José de Ocoa. Ella era la esposa del subdirector del hospital de San José de Ocoa, y él la golpeaba. Ella puso la denuncia, esa noticia incluso yo la busqué antes de hacer este comentario, y salió en un portal de San José de Ocoa. Tiene el máster la foto, por favor. Que se llama Ocoa en Red. Dice, arresto domiciliario para subdirector del hospital de San José con permiso para asistir a su trabajo. Pero oye el detalle. ¿Tú sabes qué tiempo le dieron a él? ¿Qué? De cárcel. 30 días. En su casa y con permiso para ir a trabajar. ¿Dónde está la víctima? No, ella tuvo que irse del país. Ella no está en el país. Ella me escribió fuera. ¿Tú entiendes? Y no tiene una orden ni siquiera de alejamiento. No, ella, él, él, cuando fue. Ella lo que le decía a, él lo que le decía a ella, era que él está en su gobierno y que a él no le va a pasar nada. Pues efectivamente, cuando fueron a la fiscalía, el fiscal no le hizo ningún expediente, y ella me dice que el juez apiadándose de ella, le puso 30 días. Por piedad. Por piedad de ella, el juez le puso 30 días, pero con permiso de él ir a trabajar todos los días porque eres el subdirector del hospital de San José de Ocoa. ¿Tenemos la foto de...? Él fue juramentado allá por la gobernadora de San José de Ocoa. ¿Se puede publicar la foto de ella? Sí, eso fue hace un año. Ok. Ella me dijo que eso fue hace un año y ella por esta situación tuvo que irse de Ocoa. Ella me dice que allá hay personas o damas que le está pasando lo mismo, pero lo que le han dicho a ella es, si tú que pudiste pagar un abogado, mira cuál fue la justicia que te tocó, imagínate yo que no puedo pagar un abogado. Entonces, eso es lo que se está viviendo. También hubieron personas que me dijeron que hay muchos abogados que viven de esta gente que bregan con el microtráfico y la droga, que a ellos lo que viven es sacando gente de la cárcel porque ese es su negocio. Entonces, Arrestos, miren la... Exactamente. Entonces, porque está en el gobierno, como también hay un caso de un funcionario, un servidor público que está acusado de violación, estaba viendo las noticias de ayer. Mire, señor director, yo le estoy mandando ahí un videíto, cuando a él lo juramentan, en el 2021, que lo juramenta la gobernadora de San José de Ocoa, que si ella se respetara, ese señor estuviera cancelado, porque ella es una dama. Entonces, si ella es una dama, ella es una dama, y ella fue que lo juramentó, y viendo esta situación que salió en la prensa allá, lo mínimo que debieron hacer a él fue cancelarlo. Entonces, lo que hacen es que le dan un mes de prisión en su casa y pudiendo ir a trabajar. Es decir, que ni lo suspendieron. Es decir, a él ni lo suspendieron. Ah. ¿Entienden? Pero mira, hablando de la justicia, entre comillas, independiente... Ella es de la Ciénega, el subdirector del hospital también es de la Ciénega. Ya. Y ella, incluso ella me dice que lo conoció allá, y todo eso, pero al final del día, sucede esto, ella está fuera del país, ella tuvo que irse del país. ¿Tienen hijos? Ella no me comentó si tenían hijos o no. No, porque también hay que hacer un... Mira, señores, les voy a decir algo. Esta justicia, entre comillas, independiente, se ha cualquirizado. Tenemos un sistema de justicia cualquirizado. No solamente tenemos estos casos, porque así como el de ella, yo no me quiero imaginar cuántos casos son así y más de servidores públicos, hombres o también mujeres, porque la violencia de género no solamente es de hombre a mujer, también hay mujeres a hombres. Mira, el señor, el subdirector del hospital, que era el esposo de ella, es el señor Joel Medina Villar. Y el fiscal que trabajó ese caso es apellido Mingyeti, apellido Mingyeti de San José de Ocoa. Mira, ese video que está ahí es cuando él lo juramentan como subdirector del hospital en San José de Ocoa. Esa señora que lo está juramentando es la gobernadora de San José de Ocoa, puesta por Luis Abinader y el PRM. Entonces, él se japta diciendo que ese es su gobierno, por eso no le pasó nada. O sea, yo entiendo que ella, siendo mujer, por lo menos ella debió tener un poco de delicadeza y por lo menos debió cancelarlo. Por lo menos debió cancelarlo. Porque fíjate que aquí hay un caso en Promesecal donde una joven denunció que un caballero la violó. ¿Qué hicieron de una vez? Lo desvincularon. Y eso todavía se está verificando. Es decir, no es que ya está condenado y la persona lo cancelaron de una vez. Entonces, este caballero, ella lleva todas las pruebas, lleva todo y el fiscal, apellido Mingyeti, nada que ver. Entonces, mire Luis Abinader, mire PRM, cómo es que están las personas de su gobierno, ¿verdad? Haciendo lo que les da la gana porque ellos están apoyados por su PRM y por usted. Porque si ellos dicen que están apoyados por el PRM y por usted, entonces... Pero yo te voy a... ¿Tú quieres que te diga qué tan cualquiera está el sistema judicial? Y me excusan porque yo conozco colegas que hacen su trabajo. Sé que ellos trabajan bien. Sí. Pero, prepárate. Caso antipulpo y así mismo está el Medusa. Extensión de expedientes de corrupción genera debates. Sí. Entonces, dice que la extensión de los expedientes de corrupción del Ministerio Público siguen siendo tema de debates en las audiencias donde algunos se oponen a su lectura íntegra como ocurrió ayer en el caso Antipulpo y el pasado viernes en Medusa. La jueza del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional determinaron ayer que en el juicio de fondo las 48 excusaciones en Antipulpo que tiene como principal imputado Alexis Medina Sánchez solamente, entre comillas, se van a leer los hechos y la calificación jurídica. O sea, este caso supuestamente ha de tener como 5 mil y pico de páginas. Es una lo que era. En el caso de Medusa, una situación similar pero a la inversa. Se dio a conocer el pasado viernes en el juicio preliminar de Medusa donde el Ministerio Público quería sintetizar parte de las 12.274 páginas. ¿Y por qué no las sintetizaron antes de hacerlo? Porque en ese expediente está ahí páginas blancas. Es una locura. Eso, al final, eso no va a quedar en nada. Al final, eso no va a quedar en nada. Entonces... Señor, eso usted dice, eso, ¿qué fue lo que él hizo? Un ejemplo. De Farco, asociación de malocheorio, un ejemplo, el robo, etafa, ya. Miren, yo tengo... Tú no tienes que hacer... Le voy a decir a los colegas, abogados, ustedes saben que ChatGPT tiene un sententizador. Ustedes agarran con su USB y le dices a ChatGPT, Please, resume. Y mírense los resumen... Miren, le hacen un resumen. Para eso sirve la inteligencia artificial. Porque, mira... Se los recomiendo que yo la usara. Aquí en República Dominicana, las penas... Es decir, los cargos, es decir, no te suman. Es decir, si tú, en ejemplo, tienes... Aquí no es sumatorio. Aquí no es sumatorio. Entonces, el que tú me pongas 60 mil cargos, no va a ser una... No va a ser la diferencia. Fíjate, Trump fue. ¿Cuántos cargos eran? ¿31? Y ahora está como por 104 años. ¿Cuántos eran? ¿31 cargos? Sí. ¿31 cargos? Y 15 más, aparte. Espérate, no, pero ellos fueron. Él fue a barro, cogió su avión, se fueron con su abogado, fueron, ok. 31 cargos. Cuando Iván creo que era por el 26 y 27, le dieron abogado. No, ya nosotros sabemos lo demás. Ah, ok, bien. ¿Ready? Pues, cuídense. ¡Ya! ¡Ya! Entonces, nos vemos en el juicio de fondo. Vamos a ver qué es lo que... Nos vamos a poner y empezar. ¿Y cargo de esto? ¿Y qué es lo otro? Y no van a durar un año. No, espérate. Hay cargos que yo quisiera saber si está ponderado en el código penal y en el código procesal penal, si está actualizado, todas esas dos cosas, porque eso va de la mano. Entonces, la justicia, lamentablemente, aquí en República Dominicana, en algunos casos, quieren poner la cosa más grande y la están dañando. Y en otros casos, no están haciendo su trabajo. Bueno. Y a mí lo que me da pena de mi pueblo, de San José de Ocoa, es que deberían tener un poco de pudor por el simple hecho de que Jorge Subero Isa fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia por muchos años y fue ocoeño. Entonces, a ti te dice, Concho, ven acá. Y muchos buenos jueces que son ocoeños. Sí, claro. Muy buenos jueces. Alexis Riz, del magistrado. Señora, ustedes nada más tienen que ver en Comente Rd, cuando yo subí ese comentario, toda la gente escribiendo que sí, que ocoa esto, que es verdad, que lo que acoco. Pero no solamente ocoa, yo no me quiero imaginar las demás provincias. Entonces, ocoa, vamos a cerrarlo. Aquí, por la carretera que está por aquí por el sur, poner una puerta que llega hasta el cielo y la que está por aquí por Juan Adrián, poner otra que llega y cerrarlo. Ocoa está de cerrarlo. No, pero que no es ocoa. Es que, mira, ese caso, por tú subir este post, en ocoa, se te expresaron. Ahora, ¿cuántos casos hay a nivel nacional? Exacto. O sea, esa es la mayor preocupación. Entonces, esta justicia cualquiera, porque son toditos unos vedetos. Mira, yo voy a montar un escenario, voy a buscar a todos esos montadores de eventos y vamos a montarlo ahí en la Procuraduría y en los tribunales. Porque para lo que están, no lo están haciendo. Derechos violentados en la materia laboral, que por cierto, Estados Unidos, había una delegación de... Oye, lo que dice el señor director, atención Miriam, hermano. Atención Miriam. Mira, esa señora tiene también disputa dentro de esa Procuraduría, porque Jenny Berenice y Camacho andan, o sea, hay los tres, o sea, llévense de esa señora, esa señora es metódica, pero esos dos los que busquen cámara, 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 cámara. Así no puede ser. Miren lo que está pasando aquí. Miren lo que está pasando aquí.